Y por nuestra selección, Juan Carlos Osorio habla de confianza. ¿Ustedes se la tienen? Yo creo que se hubiera quedado tuca en la selección. ¿Sí o no? Sí, yo también lo pido. Yo nada más tengo una duda. Si a los colombianos que tiene rayados los trajeron por consejo o petición de él, tengo miedo de perder mi confianza. No, 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 estamos en cuenta. Bueno, nada más estoy diciendo. Si él tuvo la visión de esos jugadores y se los trajeron porque venía él, tengo miedo. Eso se dice. No lo estoy contanciando ni estoy diciendo que sea mal ni lo conozco, para que voy a criticarlo. Bueno, de los que trajo, Cardona seleccionó ahorita, ¿verdad? Pues sí, pero uno de cinco. Yo tengo mi decisión. Estoy yendo a James, ¿verdad? Yo sí haría eso. Sí, vamos a esperar. Desde el presidente, adiós. ¿Quién? En realidad. Sí, y otra vez. Volvemos a remarcar. No digas que desde el aguador hasta el presidente, porque vienen con bastones y no... No, no digas. Eso aquí no se maneja. Dos minutos para irnos. ¿Qué le falta? ¿Qué se nos queda? Yo quiero hacer una mención social, Juan. Sí. Para la escuela, mi centro de formación, Pachuca. Sí. Tengo 50 becas para la unidad de Ciudad Deportiva y 50 becas para Guadalupe. Mi teléfono es el 1738-1990. Muy bien. Mucho gusto para ofrecer esas a los niños. Esas becas. Esas becas a los niños. ¿50 y 50? 50 y 50. ¿Qué pinta es el teléfono? 1738-1990. Muy bien. Yo, pues, reiterarle al queridísimo Rivas un feliz cumpleaños y que lo esperamos en la cancha con el favor de Dios. Él siempre está listo. Sí, él siempre está listo. Es una belleza porque puede estar en la banca y entra y juega como si hubiera jugado todos los minutos. Al mil. Como si hubiera jugado todos los minutos. Yo solo quiero reiterar que, como comentábamos, la Liga es otro torneo. Realmente no sé si me gustaría ver arraigados ahí, que siempre, obviamente, la bondad del torneo es que puede estar ahí y poder ver un equipo diferente. Le pasó a Santos el torneo pasado. Bueno, Juanito, si me permites rápido, quiero mandar un saludo a Héctor, Antonio, Daniel y a mi sobrina Marifer, que le está de visita por aquí, hija de mi hermano. También un beso para mi sobrina. Y si me permites, voy a proceder a... Ah, y vos voy a Pedro también. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, pues ya hay mucho más de cerca. Ay, no. ¿Qué es eso? Es una muerte de respeto que está en esta mesa. Y tiene monito. Y tiene monito. Es lo único bueno que le veo ahí. Se une. Lo que sí, yo creo que... Bueno, yo para cerrar, que tanto tiros y rayos estemos peleando siempre en los primeros. Eso. Eso. Uno de nosotros, ellos pueden estar en el cinco. Gracias por su presencia. Uno y ocho. Al final. Por su presencia y por su pasión. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo. No, 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 no. Nouveau